Te agradezco muchísimo, Nidia, y vamos a continuación a comunicarnos con Sergio Chánez, el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán, para conocer los pormenores del balance anual de obras y acciones de este 2021. Director, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Humberto, y muchas gracias al Grupo CIFSE por esta oportunidad de platicar precisamente de este cierre del 2021. Un año muy particular, Humberto, un año muy particular, muy difícil, porque estamos en pandemia, saliendo además del año 2020, que fue aún extraordinariamente más difícil con la pandemia y los fenómenos meteorológicos que se pasaron en junio y en octubre del 2020, y veníamos todavía con esta inercia, digamos, negativa, pero que con mucho esfuerzo y todos muy unidos, Humberto, y con las instrucciones del gobernador Mauricio Vila, de seguir prestando el servicio con mucha calidad y como se espera, que se preste el servicio a Zajapay. Hemos estado trabajando de manera ininterrumpida, con pandemia o sin pandemia, con tormentas o sin tormentas, o días festivos o no. Humberto, hemos estado trabajando para poder seguir y continuar prestando el servicio de calidad. Y aquí hemos estado haciendo acciones muy importantes. Estamos atendiendo un promedio de 75, 80 fugas al día, Humberto, para poder evitar que se desperdicie el líquido tan importante como es el agua. También concluimos en el 2021 tres cárcamos muy importantes como son las de Musay, Polígono 108 y Pacatún. Hemos estado haciendo y continuado con el recambio de medidores en la zona metropolitana. En los tres años que lleva la administración del gobernador Mauricio Vila, llevamos más de 75 mil medidores, Humberto, cambiados, modernizados, porque eran medidores que ya no prestaban el servicio y ya no daban la lectura. Y esto pues con el perjuicio para la Zajapay y también, por supuesto, para la Zajapay. En fin, hemos estado trabajando de manera permanente y continua, de tal forma que se ha mantenido el servicio. No ha sido novedad, porque desgraciadamente el servicio de agua se vuelve novedad cuando empieza a hacer falta. Hemos mantenido el servicio de manera continua y hemos hecho acciones importantes que se habían dejado para otros momentos. No entendemos por qué, por ejemplo, como el mantenimiento integral del cártamo de García Jiménez, que durante décadas estuvo en pésimas condiciones. Hoy el cártamo de García Jiménez es una realidad que está modernizado, está rehabilitado en todos sus equipos y está impermeabilizado todo el cártamo. Y así vamos a continuar con esta dinámica de trabajo durante el año 2022, Humberto, para poder mantener el servicio no solamente para estos años, sino para las futuras generaciones. Y un apunte muy importante que me gustaría resaltar es que tenemos, en los tres años que llevamos de administración, Humberto, en especial en este último año 2021, llevamos 25 mil tomas adicionales en conjunto en los últimos tres años. Es decir, 25 mil nuevos contratos es lo que ha crecido la ciudad y es algo impresionante, es un número muy grande. El Progreso tiene 25 mil usuarios en total, todo el municipio. Es decir, el crecimiento de los últimos tres años equivale a todo el municipio de Progreso para tener la dimensión. Dar el servicio a una ciudad tan grande, una metrópoli tan grande, con 370 mil contratos, más de un millón de habitantes que dependen de la JAPAI para el servicio de agua potable, créeme que es un esfuerzo muy grande de todos los trabajadores de la JAPAI y del gobierno de Estados Unidos. Director, recuerdo que meses anteriores, ya que platicaba justamente el tema del cárcamo de la García Ginerés, recuerdo que hasta entramos al mismo cárcamo, logramos ver cómo se encontraba en la parte interior, que por fuera se veía como un edificio, pero por dentro es todo un almacén de agua, el cual se distribuye a todo el lugar. Y usted nos comentaba que llevaba más de 50 años sin mantenimiento y en esta ocasión, pues le permitirá, permite ya brindar un servicio mucho mejor a la gente, no se desperdice el agua. Es correcto, como tú bien lo señalas, pudimos estar dentro, como no se había podido estar mucho tiempo dentro de ese propio cárcamo, porque había habido un intento de reparación hace 15 años y no se hizo de manera, no se pudo concluir precisamente por la presión de prestar el servicio. Ahí en García Ginerés implementamos situaciones de ingeniería y habilidades de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores, con los conocimientos que tienen de todo el sistema, implementamos un sistema de bypass para poder seguir preparando el servicio durante los 30 días aproximadamente que tardó la rehabilitación de todo ese cárcamo. Toda la rehabilitación de este cárcamo y todo el equipo de rebondeo tardó un mes, pero créeme que fueron décadas que se esperaba que se hiciera un trabajo de este tipo y por fin finalmente se realizó y esto dará una viabilidad a toda la zona de seguir contando con el servicio. Porque créeme que si se tenía el servicio, estábamos digamos que al filo de la navaja, porque en cualquier momento se podía tronar y se podía venir abajo el cárcamo, venir abajo en el tema de operatividad, no de un derrumbe. Y esto hubiera implicado meses para poder reiniciar el servicio en la zona. De tal forma que esta acción que realizamos aseguró que mantengamos el servicio incluso durante la reparación y hoy es un cárcamo que está operando de manera normal y de manera muy eficiente. Pues director, apreciamos muchísimo que nos haya concedido estos minutos. Sin duda, Japay, hay mucho por qué platicar, pero pues estaremos dándole seguimiento y acompañando cada una de las noticias al respecto. Le deseamos que tenga un fabuloso día y un espectacular inicio del 2022. Gracias por tomarnos la llamada. Muchísimas gracias y buen día. Feliz 2022. Igualmente, escuchamos a Sergio Chan, él es el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán. Vámonos ahora con Nidia Maldonado. Gracias. Gracias.